¿Qué es el Consejo General del Notariado? Desde el Consejo General del Notariado, queremos trasladar a la sociedad que, de acuerdo con la instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 15 de marzo de 2020, el servicio notarial es un servicio público de interés general cuya prestación ha de garantizarse en todo el territorio nacional. Dadas las restricciones a la libertad de movimiento que impone el estado de alarma, sólo se atenderán a aquellas actuaciones que tengan carácter urgente. El ciudadano que considere que necesita la autorización urgente de un documento notarial, deberá pedir cita por teléfono o, preferentemente, por medios telemáticos. El directorio de todos los notarios de España se encuentra en la página web notariado.org, donde figuran completos todos los datos de contacto. Al pedir la cita, deberán justificarse los motivos de la urgencia y corresponde al notario confirmarla. Por tanto, no hay que dirigirse a las notarías sin cita previa. Para asegurar que el servicio se presta en condiciones adecuadas, se están espaciando las firmas y evitando la acumulación de muchas personas. Finalmente, querría agradecer a los notarios y, muy especialmente, a los empleados de notaría, su vocación de servicio público y su colaboración para atender los asuntos que son urgentes e inaplazables. En nombre del notariado, quiero transmitir nuestro apoyo a las personas que han perdido seres queridos y desear a los enfermos una pronta recuperación. Gracias. Gracias.